Y aquí sigue estando caliente la zona Pura mana 3, como es San André, la cara cortada como Scarface Venimos por todo como el 23, venimos de abajo a representarme Los dueños del bloque, aquí no hay tope, ponemos tu pinche chon pa' que bote Mueve ese culo, saca otro bote, saca las clonas para el rebote En modo felón, no soy panochón, vámonos Ricky sobre la misión Lo único seguro será el panteón, crecí en el barrio de la perdición Código rojo, no entres en presión, esto es producto de mi callejón Lo tuyo está muerto, se va pa'l cajón, me quedé bien guardo, me fui en un avión